Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Cracks, ¿cómo anda la gente? Bueno, hoy amigos lo que vamos a hacer es lo siguiente, estamos amigos en el nuevo juego de anime Tales que bueno, lo estuvimos esperando, no cerró, así que lo vamos a seguir subiendo y hoy lo que vamos a hacer amigos es lo siguiente, escuchen vamos a enseñar cómo conseguir lo que es el siguiente rango que el siguiente rango lo que te va a permitir es, bueno, aumentar lo que es el multiplicador pegar mucho más rápido y demás, ¿sí? igual amigos que anime Fighting, amigos, este juego me encanta porque es muy parecido a lo que es anime Fighting y lo que tenemos que hacer es lo siguiente, este amigos, esta persona que está acá es la que nos va a dar las misiones, pero el que está acá es el que te va a dar los rangos como si fuera Goku en anime Fighting ve lo que dice y dice, hola, él es Ogre Commander, soy de los rangos, dice subir rango te pide, escuchen, para subir el rango, el rango actual es el nivel 1 el siguiente rango nivel 2, lo que te pide es, digamos, el rango 1 lo que te da es daño, 30 de daño daño de poder 100%, salud mínima 1000, energía máxima 1000 y en el rango 2 lo que vas a aumentar es 35 de daño, 110% de daño entonces lo que te pide es lo siguiente, te pide fuerza 1000, defensa 1000, energía 1000 y te pide 500 monedas para poder subirlo de rango, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos al menú, después vamos donde dice personaje y acá te dice las estadísticas del personaje ves que yo tengo fuerza 127, defensa 9, energía 3 arma que es la espada, 126, velocidad 130 y farma 3, lo que tenemos que subir es eso, lo podemos mejorar con monedas que las monedas te las vas dando, digamos, las monedas te las van dando creo que con el tiempo, eso amigos, muy bien, no sé calculo que te da con el tiempo pero una cosa importante que quería mostrarles acerca de esto es lo siguiente apenas salís de lo que es el lobby que ya estamos más conociéndolo tenés, como viste, se acuerdan amigos de la línea fighting tenés, ves, plataforma principal requiere 100 bien, consiguiendo 100 entrenamientos vas a potenciarlo por 5 lo que es el entrenamiento, si, miren para que se den una idea vamos a entrenamiento en la parte de defensa y ahí entrenamos defensa, se entiende clickeás y como puedo ver podés entrenar defensa o si clickeás de vuelta ahí entrenamos puño ahí entrenamos lo que es chacra y acá entrenamos lo que es espada correr, entrenás corriendo, obviamente, no entonces yo lo que quiero es entrenar es defensa, si como si vamos amigos a la parte de menú dame un segundo que personaje de vuelta tengo defensa 18 ves, yo lo puedo seguir mejorando para poder entrenar mucho más ves, ahora entreno por 12 ahora una vez que tengamos 100 eso es lo que estoy haciendo es para poder mostrarles que yo acá he entrenado por 12 pero cuando llegue en la parte de personaje cuando llegue a 100 ven, me falta poco cuando llegue a 100 vamos a la plataforma de arriba y vamos a poder entrenar mucho más ves, mira hemos llegado a 100 entonces miren me voy a sacar esto para poder correr vamos a la parte de arriba ven a ver si como puedo subir acá arriba y como subo no me deja subir amigos no importa pero así vas a poder entrenar vamos amigos a ver no me acuerdo que te pedía para el siguiente rango dame un segundo que vamos a ver de vuelta así ya directamente entrenamos lo que nos pide y vamos directamente a subir el primer rango así que lo más importante a ver me pide dame un segundo que ya te digo a ver vamos de vuelta a hablar me pide mil de que era a mil de defensa ok mil de defensa fuerza y energía ok vamos de amigos directamente a entrenar lo que me pide entonces como decía una vez saliendo afuera vas a tener 100 requerimientos 100 tanto de defensa como si vamos a otra la parte de atrás ves allá te dice mira vamos a la parte de allá donde te dice te requiere 100 de chakra ves este es el que tenemos que entrenar también potencia por 5 si lo que tenemos que lograr amigos es conseguir mil de cada uno para poder seguir entrenando miren vamos a conseguir miren cuánto tengo yo de chakra dame un segundo que volvemos a personaje de chakra tengo 4,5 si lo voy a mejorar un poquito más para poder entrenarlo mucho más rápido dame un segundo miren vamos a entrenamiento chakra bien acá entrenamos por 48 ves por qué porque todavía no llega a 100 una vez que llego a 100 que ya creo que he llegado nos metemos acá y ahora en la parte de acá vamos a entrenar por 240 ¿se entiende amigos? así es como vamos a poder conseguir dentro de la zona de entrenamiento porque acá me pide 100 vamos a poder entrenar mucho más rápido creo que ya tengo lo que es 1000 calculo que sí a ver vamos a verificar si tengo 1000 personajes de vuelta sí 1500 bueno vamos me falta fuerza vamos a buscar el lugar de fuerza para poder entrenar mucho más rápido lo que es fuerza dame un segundo a ver fuerza creo que es por allá a ver ahí tenemos un entrenamiento de fuerza pero me parece que ese no es el de 100 creo que más adelante si no me acuerdo mal bueno estamos en teléfono porque estamos de viaje pero a ver creo que está ahí abajo está ahí abajo no ese no es es el mismo que acá derecho por acá creo que por acá dame un segundito sí el de ahí abajo me tiro acá y acá tengo el siguiente que es para poder entrenar fuerza creo que este me requiere 100 si mal no recuerdo sí ves ahí me requiere 100 entonces lo que voy a hacer es ponerme el puño excelente vamos a mejorar un poquito lo que es la estadística de fuerza para poder entrenar un poquito más rápido ahí estamos y listo yo acá me activo lo que es el autoclick entramos por 29 bien y así amigos es como vamos a conseguir el siguiente rango después vamos a conseguir lo que es los gremios y demás si miren acá obviamente amigos ya llegamos a lo que es la zona de entrenamiento y vamos a poder entrenar es igual amigos que anime fighting muy parecido amigos anime fighting tiene muchas más cosas obviamente esto pero bueno digamos básicamente prácticamente lo mismo así que solamente creo que amigos me falta entrenar defensa así que el tema es que no puedo subir para desactivo el autoclick no puedo subir a la plataforma si pudiera subir a la plataforma sería más fácil pero se ve que en el teléfono es algo complicado así que no pasa nada pero lo podemos entrenar fuera lo que voy a hacer es ir a personaje mejorar ahí estamos 128 si para poder si no lo voy a poder entrenar a ver ahí ahí estamos 192 excelente 192 tenemos 600 800 1000 por las dudas entrenamos un poquito más y bien vamos amigos a conseguir nuevo rango gg en el chat amigos en teléfono estemos donde estés vamos a conseguir el primer rango de anime tales bueno amigos este juego está muy bueno y tengo que subir arriba bueno subo por acá vamos a subir por acá excelente tuqui bien igual después cuando llamo a casa que estemos más tranquilos en el sentido de que vamos a poder grabar mejores videos si puedo entrar por acá no amigos ahí no es es por el otro lado no importa me reinicio a ver si me reinicio volveré al mismo lugar eres peor que la oscuridad bueno vos da igual que tu abuela pocha bien excelente bueno ahora si amigos hablemos con esta persona y nos va a dar el siguiente rango y vamos a ver que te pide para el otro si a ver damos un segundo que le sacamos una foto tuqui ahí estamos captura pantalla amigos nuevo rango te pides 500 a la una a la dos a tres bien amigos hemos subido el rango cracks increíble subido del rango bien ahora somos rango 2 como pueden ver tengo el número 2 al lado de la vida mi vida creció y el siguiente rango me pide para el rango 3 10.000 de cada uno si excelente daño 35 a daño 40 bueno amigos prácticamente es así el juego ya sabes pero porque tengo esto así es blocker bien amigos espero les haya gustado lo que es el video gracias a todos por venir lo que nos vemos mucho nos vemos en el siguiente video adiós guapos